Que usted reitera que lo tímida que fue siempre, ahora habiendo sido tan tímida, la imagen de las películas es realmente de un contraste, más allá del poder de convicción de Armando Vogue, creo que era enorme. ¿Cómo hacía para no solo aparecer desnuda, sino tener escenas de sexo, y escenas incluso había de prácticas de sexo, había de lesbianismo, sadomasotismo, ¿no? De sexo, lesbianismo, todo eso empezó a partir del 68, cuando yo ya en ese año hice carne, fuego, lesbianismo con Alba Mujica, ¿no? Esa fue en fuego, y la escena del camión de carne, todo eso era terrible. Ahí tomaba un poquitito de whisky con coca para poder... Para entonarse un poco, sí, porque siempre he sido hasta hoy que soy una mujer mayor tímida, pero dicen que los tímidos son extremistas, era por eso que me fui de un lado al otro. Pero Armando tenía mucha culpa, él era la picana, ¿viste? ¿Cómo hacía para convencerla? Coca hace tal cosa, bueno, los desnudos tenés que hacerlo, porque si Sandro y Palito no cantan en una película, defraudan a su gente, y vos si no te bañas, bueno, así fue la cosa. Ahora, Coca, ¿usted cree que hubiera hecho un desnudo sin Armando? O sea, de no haber estado Armando, ¿usted tal vez se hubiera animado a incursionar de esa manera en cine? No, fue mi destino, yo no quería trabajar en cine. ¿Cómo la convenció Armando? Creo que él la vio en una serie de publicidades que usted había hecho, y una cita en el Hotel Clarice, ¿me parece? Sí, yo no... Pero ¿cómo la convenció para filmar a una persona a la que no le gustaba el cine y solo quería ser secretaria para que su mamá viviera bien? Pero en ese entonces ya no era secretaria. Claro, ya estaba haciendo... Trabajaba como modelo, pero no de pasarela, sino anunciando distintos productos. Publicitaria. Claro, en todas las revistas que anunciaba de todo. Por eso, pero... Compañías de aviación, jabones, electrodomésticos, de todo. Por eso, pero su vocación, digamos, su ambición nunca, como usted acaba de decir, nunca estuvo vinculada ni al cine, ni a la actuación, ni nada. Bueno, te cuento, ¿no? En ese entonces era muy difícil tener teléfono, ¿no? Tenía una vecina, ahí llamó a Armando, dijo, dicho que lo llamara al Hotel Clarice. Y mi mamá dice, ojo, que ese hombre vive en Belgrano y es casado. ¿Usted sabía qué era? Lo primero que dijo mamá, me quería escapar de mi madre. Mi madre era una cosa absoluta en mi vida, decía esto, sí, esto, ¿no? Y no logré liberarme nunca de mi mamá. Tanto es así que con Armando, algunos me dicen, ¿cómo no le pediste que se separe y que esto es lo otro? ¿Para qué? Si mi madre y Armando no iban a poder convivir. Los dos eran muy celosos. No iban a conciliar nunca. No, 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 nunca, nunca. Sin embargo, usted no tiene... Y yo no me pude jamás liberar de mi madre. ¿No tiene ningún rencor? Oye, van a ser, mañana es su cumpleaños. Murió a los 70, hace 32 años que murió y a la mañana, apenas me despierto, digo, mamá, hasta el día de hoy, mamá, siempre estoy atada a mi madre, aunque se haya ido. ¿Con alegría o con un poquito de bronca, Coca? No, 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 nada de bronca. ¿No? No, porque ella solo quería mi bien. Sí. Ahora... Y ella sigue presente, ella está. Ella está, ella me ayuda. Ahora, Isabel Hugo... Yo pienso que ella está acá a mi espalda y siempre me aconseja en todo. Hasta si pierdo una llave, le digo, mamá, por favor, sa, la llave aparece. ¿Con Armando sigue en contacto? Con Armando. Sí, claro que sí. ¿Sueña con él? Sí. Es muy lindo soñar con los seres queridos, porque es como un volver a vivir. Ahora, cuando soñan con los seres queridos. Cuando todo se acaba, quedan los recuerdos. Y tengo recuerdos muy buenos. De casi 26 años que estuvimos juntos. Con respecto a su mamá, Isabel, usted acaba de decir que su mamá siempre quiso su bien. Ahora, sin embargo, tengo entendido que en algún momento usted tuvo la posibilidad de que le ofrecieran un contrato para filmar varias películas en Londres. Su mamá dijo, el clima de Londres no me gusta, no nos vamos nada. No, pasa así. Muchos contratos y nunca fui de mi país. No solo por mi madre, sino por mi patria. Porque la Argentina será lo que sea, pero país como el nuestro, mi querida, lo he analizado bien. Y si agarrás el mapa y decís, estuviste aquí en todos, hay que ver los poquitos lugares que no conocí. Y nuestra Argentina es grandiosa. O sea, me quedé por mi tierra, por el olor a tierra húmeda que me encanta cuando llueve y tocarla, por mis plantas, mi madre, mis bichos, por Armando. Nunca me fui, hubiese sido una estrella internacional, pero no, estoy acá. Igual es una estrella. Me ofrecieron el primer contrato, la RAM, para los cañones de Navarone, la primera. La segunda película, las dos caras del doctor Jekyll, me acuerdo, no sé, la tercera. Yo era al principio, quería ganar más, y Armando me dijo, coca, espérate, yo te voy a ir dando porcentaje. A la larga vas a ganar más, pero no seas apresurada. Quería ir, ganar un poco. Claro. Los argentinos, Tiner, Mujica, de madre, todos me querían dirigir, y yo no me iba de Armando. Bueno, mamá dice, pará, yo dije, podría ser, me voy a Londres con la RAM. Estaba ahí un poco tentada. Mi mamá dice, coca, yo no sé inglés, siempre llueve, ¿qué voy a hacer allá? Anda vos. Y yo no me fui, me quedé. Me ofrecieron, Robert Oldish me ofreció un contrato por ocho años para Estados Unidos, para Hollywood. Dije no. Hice una película en México en el 63, con Julio Alemán, dirigida por Armando. Luego querían que me quede, me dijo el productor, nuestra estrella está grande, usted el tipo de mujer mexicana, así con el pelo, ya tenía largo mi pelo. Queremos que se quede acá, pero trabajar con nuestros directores. O sea, le dieron el dulce a Armando, la primera, pero ahora no, ahora se queda usted, le traemos su mamá, sus bichos, una casa con alberca, todo, el oro y el moro. Yo me quedé con Armando, siempre. ¿Armando hubiera dejado que usted se fuera? Bueno, él quería mi bien, me dejaba que yo elija, pero yo siempre me fui quedando, ya te dije, por mi país, por mi madre y por Armando.